No estés más deprimida, yo tengo la solución Unas copas y unos amigos y un poquito de rock and roll Mueve tus caderas cuando todo vaya mal Mueve tus caderas, adelante y atrás, adelante y atrás Crees que ya no te quiero porque no me quiero casar Pero tú sabes que los domingos los hicieron para bailar Mueve tus caderas cuando todo vaya mal Mueve tus caderas, adelante y atrás, adelante y atrás Mueve tus caderas Sabes que tú eres mi amor Vamos a reírnos del mundo como cuando te hago el amor Mueve tus caderas cuando todo vaya mal Mueve tus caderas, adelante y atrás, adelante y atrás Mueve tus caderas cuando todo vaya mal Mueve tus caderas, adelante y atrás Una vez más